¡Yeah! ¡Ay, cariñito! ¡Ay, amorcito! Yo necesito que me des una esperanza ¡Ay, cariñito! ¡Ay, amorcito! Yo necesito que me brindes tu confianza Yo soy sincero cuando digo que te quiero Y sin tu cariño siento que me muero Dios es testigo que si tú no estás conmigo Siento que me muero sin tu amor sincero ¡Ay, cariñito! ¡Ay, amorcito! He de querer por encima de las envidias ¡Ay, cariñito! ¡Ay, amorcito! Al de lograr que se separen nuestras vidas Tú no has sabido de ilusiones y riquezas Y sin mi cariño será tu pobreza Está escrito que seremos muy felices Y tan solen es por el sol Es lo que nos cuesta ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muchas poesas! ¡Oh, bien! ¡Bien! 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 Y ya está.